Ok, feliz año, primer episodio, father and son, 2024, 2024, we're going, yep, 1,000 subscribers soon, 5,000 next, y 10,000 at the end, vamos a ver, vamos a ver que resulta, pasivo, vamos a ver a ver que resulta, este, pero bueno, como se la pasaron ustedes terminando el año? El año lo terminamos super bien, acabamos con dos videos que me encantaron, que yo salí en esos videos, no eran míos, pero salí en los videos y me encantaron. ¿El que me enseñaste ahora? Sí, el que te enseñé, ese está super chistoso, pero sí, acabamos el año super bien, estamos super motivados, los boys y yo, y este año va a ser el año que, o sea, this is a big year, let's just say that, vamos a decir eso. El año en el que van a arrancar, pero obviamente concentrándote en el tuyo, es lo que me habías dicho, o trae planes en todos. En todo, o sea, mío, todo, todo va a ser, o sea, elevated al next level, y sí. Ok, 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 ok. Fíjate que, yo noté, no sé ustedes, los números, las métricas suyas, no sé si las checaron o si ya las habían comparado, o tuvieron oportunidad de compararlas, yo me sorprendí como la gente se desconectó, mi gente, de YouTube, fue increíble. ¿Cómo, tu gente se desconectó de tu YouTube? Sí, o sea, se cuenta que no estaba activa, o sea, no se encontraba ahí. Ah, durante el winter break. Durante, exactamente, en el holiday. Ah, a lo mejor estaban con su familia y cosas así, pero back to normal schedule. Yo, comparando más o menos lo que era redes sociales, que YouTube es una red social, pero no es una red social. Sí, más o menos. Es una plataforma que se compara con, yo la comparo con el ver, no sé, Netflix, el ver videos más largos, videos más largos, y la gente no estaba conectada tanto en eso, estaba más conectada en lo que es social media, fotografías, estar subiendo, estar viendo videos a lo mejor de familia, o ese tipo de contenido, pero en YouTube no, mi gente, mi gente. Es que muchos niños chiquitos ven YouTube, o sea, ¿tú cuánto ves YouTube tú? No, pa, todos los días. ¿Tú ves YouTube todos los días? Todos los días, todos los días, es exagerado lo que consumo yo YouTube ahora. Ya es algo fácil. Yo te puedo decir que puedo consumir a lo mejor unas de entre 4 a 5 horas de contenido diario de YouTube. Sí, pues cuando te metes a YouTube, when you start, when you are a YouTuber, que tú eres un YouTuber ahora. Sí, sí, sí. Cuando te metes a YouTube, pues sí, empiezas a tener más tiempo en YouTube, pero yo he estado en YouTube desde como día uno, es crazy. O sea, desde que me diste un iPad o iPod, lo que sea, estaba en YouTube y literal estaba viendo YouTube. Soy un OG de YouTube, o sea, estaba viendo YouTube. O sea, ¿esa es tu plataforma favorita para consumir contenido? Más, sí, yo creo, pero o sea, mucho veo mucho Twitter. Twitter es como un... ¿En serio? Twitter es como un newspaper que es súper chistoso y siempre estoy en Twitter, siempre, siempre. Me gustan las cosas que ves, pero las que yo voy y veo, me dan hueva. Yo creo que debo de empezar a dejar de seguir a esas páginas o esas cuentas porque me dan hueva. O sea, y más, yo sí traigo algo ya, o sea, con el tema de Elon Musk, o sea, ya a mí ya me desesperó su personalidad. Pues no lo hago por Elon Musk, yo he estado en Twitter por mucho tiempo también. Es que Twitter nada más es súper chistoso y es como mi form de un news. O sea, ¿tú ves las noticias? Sí, claro, todo el tiempo. O sea, en la tele, yo veo las noticias en Twitter, así veo todo lo mismo. No, yo veo las noticias, noticias, o sea, en la tele, pero también tú mismo me has dicho, dejo de estar subiendo tanto contenido de tus historias. Mi contenido es de Instagram y lo comparto en las historias y ahí veo muchas noticias, pero yo consumo todas las plataformas. Yo consumo radio todas las mañanas y ando a dejar a tu hermana Ryan, lo mismo que sé con ustedes. Cuando eres chiquito también le escuchamos a Ryan. Yo creo que él es un influencer realmente de Houston y de los medios. Es el mejor locutor que yo conozco en la historia de radio. O sea, él está más que Howard Stern. Algunos dicen Howard Stern. No, 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 no. Él es un cool guy. Él sí es un influencer. Influencer. Right, right. Consumo eso. Previo a que nos vayamos a dejar a tu hermana, estoy viendo poquitas noticias. ¿Por qué digo poquitas? Porque anteriormente eran muchas y ahora en la mañana me pongo los canales de YouTube. Sí. Los empiezo a escuchar mientras estoy preparando a tu hermana el desayuno y la mando a ella. Sí, pues sí. Y posteriormente, podcast, podcast. Sí. O sea, escucho podcast. Sí. Y posteriormente, ¿qué podría decirte? De repente, cuando me topo TikTok, yo consumo muy poco. Sí. Muy, muy poco. Pero mami consume mucho de TikTok. Oh, my God. Exagerado. Mami tiene TikTok time durante el día. Pero sí. Literalmente ya se le llama a su TikTok time. Pero yo más o menos, estas últimas dos semanas he estado en TikTok un poco too much, pero sí. Pero ¿por qué estábamos platicando del consumo de lo que yo veía? No sé. Me preguntaste algo de que, ah, ¿tú dónde veías las noticias? Me preguntaste a mí. Ah, sí, sí, sí. Y te dije yo, mi respuesta. Yo veo todas las plataformas, literalmente. Radio, internet. Pero que me dijiste que te pregunte algo cada episodio, pero that's not my question of the day. Tengo una pregunta del día, pero that's not it. Pero we'll close with that one. Ok. Pero tengo una pregunta para ti. Bueno, ok. A lo que íbamos de todo este inicio de la conversación era porque mi gente y yo empecé a ver que actuó de esa manera. Yo a lo que, pues, obviamente pienso que me dedico es a lo que la gente, los estilos de vida maneja. Sí. Porque, pues, de alguna manera trabajo con diferentes productos, contenido, y, pues, básicamente aprendo o intento aprender cómo la gente consume esos productos. Sí. Para poder, cuando yo los ofrezca, saber cómo hacerlo. O sea, nunca vamos a ser exactos. O sea, es lo más difícil entender a la gente y nunca la vamos a determinar cómo hacer. Así que no puedes agradecer a todos. Para nada. Pero, pues, al menos, yo al menos veo ese tipo, poquito de acciones o conductas que tienen para saber qué es lo que voy a hacer. Y yo creo que el próximo año, pa, voy a producir absolutamente todo un best stuff en el periodo en donde estoy. Porque en Holiday, para mí, mi público, no consume mucho YouTube. Sí. Pues, quién sabe, pero. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Este, pero, ¿qué otra cosa te iba a decir? Terminamos el Año Nuevo juntos, la pasamos en familia. Oye, fue algo difícil, pero lo logramos. Sí. Este año logramos estar tanto Navidad como Año Nuevo juntos los cinco. Sí. Está chido. Muy chido. Muy chido. Muy chido. Fíjate que una de las cosas que tu mamá preguntó, y te lo digo antes de que llegue la siguiente, porque hasta ahorita solamente fue una sola pareja de tus hermanos, o sea, la de Bebo, que se integró a los diferentes eventos que tuvimos. Y tu mamá dijo, oye, ¿qué te parece si ya ves que tuvimos nuestra propia Navidad? Nos separamos. Sí. Y dijo tu mamá, oye, ¿qué te parece si le digo a Bebo que solamente la hagamos entre pura familia? Y yo digo, no, o sea, no estoy diciendo que no lo haya pensado yo también, pero dije, chale. Y luego sí, ok, el próximo año viene otro, o sea, le vamos a tener también que decir que no, y yo creo que es más difícil. Al final, cedimos, los dos coincidimos, en de que si queremos tenerlos a todos juntos, tenemos que aceptar con quien venga. Sí, a lo mejor sí, este año sí. Pero para empezar, celebramos, abrimos regalos el como 28, 29. Pero sí, pero estaba chido, o sea, it was whatever. Era como si ni estaba ahí, porque, o sea, la novia de Bebo, porque no dijo mucho, pero... Sí, no, pero, por ejemplo, te parece, o sea, dos cosas. Tanto que te parece chido que vengan fuera de la familia, cuidado porque lo que digas puede ser usado a tu contra, fuera de la familia a eventos de los cinco, o sea, las parejas de tus hermanos. Oh, ¿como Navidad? O sea... Como Navidad, como así de celebraciones. Pues depende, o sea, depende, pero, o sea, I don't see a super big problem. Como este, pero, o sea, a mí no me molestó, o sea, era normal. Digo, aparte es super cute, es super cute, o sea... Sí, o sea, sí, it was cool. Ok, mi pregunta, o sea, de mi parte es, con un poco de backstory también, o sea, cuando crecimos, o sea, se sentía que mami era religiosa y ella nos llevaba a la misa cada domingo y después ya más o menos paramos, pero mami se sentía como... It seemed like she was more religious back then, pero todavía no hablamos de eso mucho, pero creo que me decía que si reza unos días, o sea, en las noches y todo eso, pero tú nunca, you never gave off the vibe de, o sea, que eres muy religioso. Tú, o sea, eres religioso, o sea, do you believe in God y cosas así? No, yo no soy religioso. O sea, para nada? He perdido, o sea, no sé si esto sea bueno o malo en el tema, yo creo que esto es cada quien bien personal, pero yo sí en ese sentido le he perdido como que un poquito de, no sé si decirle fe, pero no... ¿Fe es faith? Sí. Yo me he vuelto menos cada vez, o sea, siento de repente como que eso es algo... Y tu mamá es muy religiosa. No, todos, o sea... Y tu papá también todos. Y crecemos de esa manera, pero siento como que se le pone demasiado... No creo que se le pone demasiado. De mi parte, no le... o sea, no le... Yo sí... yo digo... Tú sí eres. Yo sí soy. Y lo respeto, obviamente, obvio, obvio. Sí soy, pero yo creo que... Y tu mamá también. Sí, pero ¿por qué tú no? Porque, pues, le he perdido un poco, o sea, como que eso viene de parte de nosotros los hombres y siento que, o sea, prefiero que seamos personas buenas y personas... O sea, diferenciarnos por ser personas buenas, o sea, personas buenas y malas con las acciones. Pero yo he visto mucha hipocresía con gente religiosa y eso me ha hecho perder. No debería de ser de esa manera. No debe de ser tampoco de ver en el internet, o sea... Ah, yo no me he pasado en internet. Pues sí, o sea, estoy diciendo que no lo hagas por esas razones. O sea, do it for yourself. Porque yo creo que para ti sería super beneficial porque yo creo que tú eres too stressful. O sea, yo vivo... tú sabes cómo vivo yo. Yo vivo como casi worry free. Would you say that? O sea, que vivo worry free yo? O sea, no estoy estresado por mucho. Por gran parte. Y eso es porque, o sea, yo... I really put my faith in God. O sea, yo literal, o sea, I don't worry about those things. Porque yo sé que, o sea, en fin de día todo va a estar bien porque, o sea, I'm protected. O sea, I'm protected. I just feel like he's watching over me. No, y qué bueno, o sea, siento que sí hay una fuerza superior, por supuesto, sí creo en eso. Pero como yo nunca fui muy informado, lo que es realmente informado, y nunca me quise acercar tampoco tanto. Y yo tampoco soy muy informado. Y sí me considero, y siempre le he dicho a tu mamá, un ignorante en la religión. O sea, por eso mismo de repente muchas dudas que vinieron mías fueron basadas en esa información que yo tenía. Que como era poca, y lo veía yo como que, o sea, ¿por qué ponerle en ese poder a algo que yo ni siquiera tengo la información completa? O sea... Sí, no, pero o sea, it's like having your faith. O sea, having faith. O sea, tener la fe, o ¿cómo se dice? Sí, no, 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 sí, la fe. O sea, pero siento que es como que darle un poder a algo extra. Ajá. Y igualmente, o sea, puede... O sea, estás poniendo tu energía en algo bueno. O sea, for the most part, estás poniendo tu energía en algo bueno. Estoy de acuerdo, y puedo ser algo hipócrita a lo mejor, porque a veces sí lo digo. Ah, no, si Dios quiere. Cuando en realidad yo sé, o sea, ok, o sea, Dios no tiene cosas más importantes que hacer como para ponerle atención a lo mío. O sea, siento yo como que, a ver, no hay gente, o sea, muriendo de hambre por otras cosas, y yo estoy pidiendo solamente algo que es un capricho, algo que yo no quiero a lo mejor sacrificar. O sea, por eso de repente digo, o sea, no tiene sentido el tema de la religión. O sea, porque, o sea, siento que hay mucha gente que le tiene también mucha fe y sufre mucho. Pues sí, pero sí, por eso se pone un poco touchy el subject. Y, o sea, no se sabe todo, o sea, ni sé tanto, o sea, por qué la vida es así, pero así es. Y el punto de la historia es que yo creo que te, you would benefit a lot si, o sea, ¿por qué no rezas hoy en la noche? Reza hoy en la noche. Digo, lo puedo hacer, yo no creo que vaya. Trata, try it. No, no, sí, te lo prometo, lo voy a hacer. Este, pero es algo como, por ejemplo, que, ¿qué te podría decir? Ok, lo voy a hacer para cumplirte, lo voy a hacer para cumplirte. Pero, pues vamos a ver, a ver cómo, cómo funciona. O sea, si no estoy cerrado o negado a creer en, repito, o sea, en algo, crecí, crecimos católicos. Sí. Y esa es la información en la que yo tengo, o sea, y ahí, pues obviamente cumplí con todos los requisitos que se pedían, este, hasta que nos casamos tu mamá y yo. Pero, pues, tampoco le quiero poner tanta responsabilidad a alguien, o sea, de mis broncas, o sea. Pero para eso es, o sea, that's what God is for, really. O sea, Él es para que you can pour all your worry onto Him. Así, de eso se trata, o sea. O sea, ¿tú crees que yo voy a sentirme más tranquilo por el hecho de que le pido a alguien más? Si pones tus problemas en God, o sea, you worry less. Ok, y si no ocurre. Si no ocurre, o sea, if your problems just aren't solved, pues todos van a tener problemas, o sea, en todos los momentos. O sea, y no es, o sea, un fix así, pero, o sea, es una mejor vida, yo creo. O sea, to put your worries onto Him y para que tú, so you can live worry free. Así. Ah, o sea, ¿tú te sientes más tranquilo? Mil veces, sí, mil veces. Porque yo sé que todo, al fin de día, everything's gonna work out. Siempre. Ok, y yo entiendo, pero, por ejemplo, en ese momento físicamente, o sea, mi cuerpo entra en un estrés, pero no es porque no crea, o sea, siempre he sido estresado. Sí. O sea, pero yo, o sea, lo separo. Pero you worry too much. O sea, you worry too much about everything. Pero no tiene nada que ver. Claro que, o sea, sí yo creo que tiene algo que ver. You worry about too much stuff, que en realidad es como, it's not that big of a deal at the end of the day, y todo va a estar bien. Todo siempre va a estar bien. O sea, así pienso de todo. O sea, entiendo, entiendo que al final las cosas van a pasar las que tengan que pasar. Sí. Pero, y obviamente si no resultan, pues tienes que, como quedaron, pues irlas arreglando. Pero en el tema de, o sea, de mi estrés, decido así desde chiquito, pa. O sea, desde muy morro, creyendo o no creyendo. O sea, yo creo que no le doy esa responsabilidad de que, ah, ok, bueno, ahora ya creo en Dios, y ya voy a tener este, menos estrés. No lo veo así. Pues no nada más es this and that, o sea, es como rezas y después you try to live, o sea, I don't know how to, no sé cómo explicarlo en español, es un poco más difícil to get my thoughts out en español, pero. No, pues lo puedes decir en inglés, o sea, el detalle es que, por ejemplo, yo también no soy muy informado en ese tema. Sí. Y ese tema tu mamá sabe perfectamente, o sea, la información que, cómo explicarme a la mejor. Ella creció, toda su educación fue religiosa, pero yo creo que, este, pues lo separo aún y me vuelvo yo el más creyente. O sea, mis nervios van a continuar igual, si en alguna situación la quiero que pase y no pasa. Sí, igual, pero yo creo que eso, o sea, it's just a better lifestyle to live. O sea, yo creo que nada más it would make you worry less. Y, o sea, yo nada más veo, o sea, muchas veces en mi vida, o sea, han pasado cosas. O sea, yo siempre pienso que todo pasa por una razón y siempre han pasado cosas en mi vida que, o sea, that's God right there, o sea, no me dio esto porque, o sea, eso es lo que quería en ese momento, pero, o sea, it's the bigger picture y es, o sea, siempre lo veo en mi mente, o sea, ah, eso no pasó porque esto va a pasar, o sea, cosas así y creo que todo eso es Dios, o sea, nomás así. ¿Tú sientes que el camino está hecho o que nosotros hacemos el camino? Nosotros lo hacemos, pero, o sea, you get out what you put in. O sea, si eres una buena persona y you put your energy into good things, you put good energy into the world, into the universe, o sea, te regresa y, o sea, you get good. Digo, yo le pongo a lo que hago. No, definitivamente sí, o sea, sí. Intento ayudar a la mayor parte de la gente. Tú vives la vida, o sea, the right way. That's how you do it. Pero I think you should put your trust a little more in God. O sea, para poder, tú sientes que yo eliminar un poquito de estrés del que tú piensas. O sea, yo creo que 100%, o sea, it's just so much, o sea, yo literal, tú, o sea, the way I stress and the way you stress is those completely different, o sea, methods. O sea, tú te estresas un chorro y yo, o sea, yo soy como, it'll be all right. Si esto no pasa, tú, oh my God, o sea, apenas antes del podcast, estabas como, oh my God, así. Y yo, o sea, soy kind of the same way, pero al mismo tiempo, o sea, it's whatever, porque I just know it's all right. Y creo que eso va más con mis emociones que con el ser religioso. Pero entiendo tu punto. A lo mejor tú lo ves y es un buen consejo, o sea, porque no es nada malo. O sea, el creer o tener fe en algo o en alguien superior a ti, que le pongas absolutamente toda tu, ¿cómo podríamos decir? Como que, ok, si no pasa es porque hay algo mejor que este ser o esta fuerza superior. ¿Quiere que yo tenga o no tenga? O sea, entiendo eso, pero yo no separo completamente. Pero no voy a tomar el consejo, o sea, voy a intentar pensar en algo un poquito, este, porque no quiero yo aconsejarte algo, de lo cual yo no tengo la información. Decir, ah, no, es que ¿por qué tú piensas en eso? Si ni siquiera tengo la información correcta ni precisa. Pues nadie tiene la, la, nadie tiene lo correcto. O sea, nada, o sea, nadie sabe nada, pero al menos, o sea, yo nada más creo que nosotros somos súper vulnerable, o sea, emocionalmente, físicamente, todo. Y o sea, nada más, o sea, you can't control everything. Y para eso, the things that you can't control, it's in God's hands. O sea, así lo pienso yo. Digo, está bien, lo vamos a hacer de esa manera. A lo mejor ahorita muchos me van a ver realmente como un hater. No, no creo, no creo que eres un hater, pero nada más, o sea, hay como, I see your point of view también. O sea, veo qué estás diciendo y tú, o sea, you can, you try to control your own destiny, tú. O sea, tú tratas, tú trabajas un chorro y tú, o sea, you try to do everything you can for yourself. Y o sea, no rezas y cosas así, o sea, you're just not super religious, pero, o sea. Y yo no creo que esté en el ser religioso el ser buena persona. Nada que ver. Sí, espera, ¿no crees que qué? Que el ser religioso te convierta en una buena persona. Ah, sí, no, o sea, just because you're super religious, no. O sea, porque hay gente religiosa que es una mierda. Sí, no, eso no es un direct correlation. Exacto, y ahí es donde viene también mi conflicto. Sí. Que es por eso que, pues bueno, de repente me he topado con eso y he dicho, ¿sabes qué? Este, pues prefiero mejor mantenerme. Sí. ¿Cómo estoy intentando actuar bien? Pero yo no lo hago por esas razones. O sea, yo soy muy private con mi religion. Y esa es la primera vez que, o sea, hablo mucho de este topic. O sea, yo no he hablado mucho de este topic, pero sí, o sea, sí. No, y de hecho a mí no me gusta, o sea, hablarlo porque no quiero convencer a nadie de algo que yo desconozco. Sí, sí. O sea, prefiero vivirlo a mi manera y como ellos quieran hacerlo, yo no tengo ningún problema porque tengo amigos de diferentes, con diferentes prácticas religiosas y con todos me llevo muy bien. Así como con muchos no los puedo, o sea, ser afín o checar y ser inclusive la mejor o crecido con las mismas creencias que yo. Sí. Pero, en fin, no, lo voy a intentar. Nada más porque me lo dices tú, lo voy a intentar. Y creo que me ha ayudado a mí, así que me ayudará a ti. Vamos a ver, pues bueno, así empezamos, que van a empezar tan intensa. Sí, es un subjetivo, pero... Vamos a ver en qué resulta esto. Y, pues bueno, aquí va el primer episodio de Father's Son 20-24. Y ahorita me dices qué títulos le ponemos. Sí, y también te quiero decir que al principio del episodio, o sea, te viste que no querías grabar y cosas así. Y yo estaba, o sea, just my experience de anoche. Anoche era sábado, 10 de la noche, o sea, dije, o sea, fácil, pude nada más jugar videojuego, nada más ver YouTube toda la noche y nada más me duermo a las 4 de la mañana como siempre. Pero, o sea, dije, no, déjame, let me get on stream, o sea, let me just do it, let me just do it, let me just do it. Porque, o sea, lo que te dije el año nuevo y que quise ser más disciplina, just turn on the live, si no sale bien, no le sale. Y era uno, literal, mis mejores top 5 streams ever, o sea, me fue súper bien y dije, gracias a Dios que, o sea, I just hopped on the live stream, o sea, literal, dije, ah, no sé, no sé, y lo hice y me fue súper bien. Y, no sabes, a lo mejor este episodio le va súper bien, pero... A lo mejor nada bien, digo, yo creo que también le puede ir bien porque es el primer al año. Vamos a ver, este, el tema que tocaste, que estuvo interesante. Sí. Antes de que nos conectáramos, estuvimos jugando un one-on-one, Bebo y yo. Sí, que Bebo y yo, Bebo y tú, estaban hablando de quién ganaría un one-on-one. Lo subestimé. Sí, porque te dije, ustedes estaban diciendo que no era muy atlético, pero yo sé, Bebo, crecí con él, es coordinador, es coordinador, y con eso se puede ser, o sea, se puede ser, y están jugando a 11 y tú ganaste 11 a 10. 11 a 10, o sea, pero... Super close. Pero estuve abajo, estuve abajo, fue... Te iba ganando 10 a 9. 8 a 9. 10 a 9. Sí, luego 9 a 8, luego 10 a 9, 10, y dijimos, vámonos a 12. Y le digo, no, 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 ya estoy aquí, pero... Y ganaste. Pues bueno, sí, la verdad es que sí subestimé, y debo de aprender, no subestimar a nadie, porque Bebo, yo, o sea, yo mismo lo llevaba a los entrenamientos. Sí. Dudé de él. Sí, pero tú sabes mejor que jugar contra mí. O sea, you know better. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver. Porque yo te gano 11-0. Yo porque sí, pa' no manches. 11-0. No manches, no, en básquet sí, no. Pero tenemos que jugar, a lo mejor lo grabo para un YouTube video de mí. Podemos grabar uno, y luego grabamos uno de jiu-jitsu. Un rolly. All right, bro. Ok, pues bueno, perfecto. Este feliz año para la banda. Y pues nada, vamos a ver qué es lo que trae este 2024. Súper buen año, on the way. Ok. Fuga. Masiva.